Bueno, al final yo siempre digo, esta categoría es una categoría exigente Tampoco hay que engañarse y creer que va a ser un año plácido Porque en esta categoría no es... ¿Cuántos equipos tienen un año plácido? Tres, en todos, sin el que no está arriba por meterse en el playoff está abajo a cinco puntos por descender Es complicado, así que bueno, lo importante es empezar con buenas sensaciones No tener un poco luego el déficit que tuvimos el año pasado, que tuvimos que ir a remolque Y concentrarse en el inicio y luego iremos partido a partido, como dicen Sí, es pronto, al final ahora mismo es acumular carga, acumular trabajo para coger una base para que te dure durante todo el año Sí, a ver, un poco los entrenamientos en la tónica del año pasado Intentar quedarnos con las cosas que no funcionaron, intentar cambiar alguna otra que a lo mejor no salió tan bien y no tuvo tiempo de practicar Y eso, coger los puntos fuertes y cambiar los débiles Bueno, tampoco tengo una receta secreta, pero ya te digo, al final intentando... El año pasado tuvimos un inicio un poco convulso, este año yo creo que tenemos un bloque que viene más junto ya del año pasado Trabajado con las ideas claras de todo lo que acabamos haciendo y centrándose en eso Bien, bien, al final son chicos que parece que ya lleven más tiempo aquí, se han integrado como uno más Yo creo que ya hasta tienen casa y todo, y mira que llevamos tres días aquí y bien, la verdad que muy fácil eso Sí, porque hay veces que luego los momentos difíciles, si el equipo no está unido a veces es complicado Porque cada uno mira para el suyo y no piensa en el de al lado y esto la verdad que fue la suerte un poco al final del año pasado Bueno, de momento, ya te digo, es más un tema físico, ponerse a tono, cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer Más en línea del año pasado y al final, ya te he dicho, pues, seguimos practicando cosas que hacíamos el año pasado bien Y estamos intentando cambiar alguna cosa que no nos acaba de salir el año pasado Bien, al final es un... Bueno, el míster ya le va explicando, yo no tengo mucho, pero bueno Bien, al final es un chico, he dicho, un chico fácil, que ha venido receptivo, tiene unas condiciones muy buenas Tanto con balón como sin balón y se adaptará fácil Bueno, esto es lo de cada año, al final el mercado va lento, yo por mí preferiría estar ya todos Que al final es un poco lo que nos pasó también el año pasado Y, pero bueno, yo entiendo que no somos el único, estás viendo que hay equipos que son 10-12 jugadores O sea que son cosas de los tiempos del mercado Bueno, al final el año pasado el problema fue que forzabas un poco la recuperación para volver antes Y luego estabas para competir, pero arrastrando un poco el tema Y fue un poco lo que me lastró los últimos 8-10 partidos Que al final fui trampeando un poco Pero bien, al final el verano, como ha dicho Juaco, te da para limpiar tanto cabezas como piernas Y intentar volver lo mejor posible Sí, la he visto, la he visto Sí, línea clásica A mí me gustan más cuando, si nos trae buenos resultados, mejor